No me diga, no me diga, déjeme adivinar Usted se iba a disfrazar de garota en el carnaval de Río Claro Que me parece que esta talla le debe quedar muy pequeña, Romero ¿No cree? Usted no tenía ningún derecho ¡Mi vida es mi vida! Usted es un abusivo, señor ¿Por qué estaba huyendo, Romero? Ya les expliqué Iba de vacaciones De vacaciones Con una fuerte suma de dinero en el bolsillo y sin decirle ni explicarle nada a nadie ¿Dónde están los pasajes del avión? ¿Dónde están las reservas del hotel, Romero? No, Romero Usted está huyendo y yo le voy a decir por qué Usted se robó la fórmula de empresas Muti Y la vendió a empresas Marbella ¡Confíeselo, Romero! Señor, eso no es cierto Exijo mi abogado Usted no va a hablar con ningún abogado hasta que a mí no me dé la gana Confíese, Romero ¡Confíese! Es muy sencillo Tenemos que deshacernos de un tipo que me anda buscando Y quiero que me encuentres ya Bien ¿De cómo va a ser el favorcito? ¿Pagar? ¿Pato, pagar? Los favores personales son de amistad y gratis Pues se ve en tu rancho, Pedrito, en el mío no Yo gratis no trabajo para nadie Siempre hay una primera vez, Pato Además, somos compinches o no Y nosotros Queremos mucho a Pedrito ¿O no? Oye, Cristina ¿Tú sabes, Xiomara, por qué no ha venido? Está incapacitada Yo no sé, chicas, pero algo raro está pasando Imagínense que cada vez que Doña Bárbara y Don Gabriel hablan de Xiomara Lo hacen en voz baja Niñas, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Se les ofrece algo? Sí, Doña Bárbara Queremos saber de Xiomi Es que la llamamos al hotel y nos dijeron que ya se había ido Sí, ya se fue Está un poco indispuesta Ella... Ella tiene un virus Un virus contagioso ¿Sí? Por eso se fue a descansar Y por cierto, no puede recibir visitas ¿Algo más? No, señora ¿Entonces qué hacen aquí que no circulan? Oye, Altagracia ¿Tú qué crees que haya pasado? Yo no sé, Altamira Pero podemos averiguarlo Jamás me había hablado así Estaba furiosa, molesta, no sé ¿Y qué esperabas? Si te presentaste con semejante actitud Te juro que yo no quería hacerla sentir mal Simplemente le pregunté Qué relación tenía con Juan Tobías Y me respondió de un modo que Que nunca me había hablado así, Charly Nunca Es porque la mejor defensa es el ataque Ten cuidado, mi hermano No voy a hacer que Maritza Todo este tiempo haya estado jugando doble ¿Eh? No, nunca te has puesto a pensar que A lo mejor Todo su misterio es porque Ella se despide de la competencia Charly, ¿qué estás diciendo, hombre? Maritza no es ese tipo de persona Yo la conozco muy bien Y sé que Que lo que ha pasado entre nosotros Ha sido sincero Ella me ama Así me entiendes ¿Cómo se te ocurre? No digas bobadas Marcos Entiéndeme Yo a ti te creo Pero entonces ¿Por qué tiene tratos con empresas Marbella? ¿Y por qué se robaron precisamente La fórmula que ella hizo? Tú mismo me has dicho que Que ella es muy misteriosa ¿No? Pues sí, pero ¿Pero qué? Mira Yo se cuento de que no te puede ver Por las noches Porque tiene que cuidar a su mamá Yo no me lo trago, ¿eh? A ver ¿Me conoces tú a la señora? Es tan viejita y tan enferma Que no pueda valerse por sí misma Ni siquiera una sola noche Mira, Charly, ya para ¿Sí quieres? Para Por favor Esperemos a que terminen las investigaciones Yo no voy a dañar mi relación Por simplemente estar pensando mal de Maritza ¿Entiendes? Ya Yo necesito ponerme en mis hilos de plata Ahora mismo Pero ¿De dónde saco el dinero? ¿De dónde? ¿De dónde? Julián Julián ¿Tienes que ayudarme? Ay, mami, qué bueno que estés bien ¿Ayudarte? ¿En qué? Julián Tú tienes que pedir otro anticipo Tengo que hacerme los hilos de plata Ya Mami, yo no puedo pedir otro anticipo Además, la situación en la empresa está muy complicada Y pienso renunciar ¿Qué? Julián Si tú tienes problemas, te quedas y los enfrentas Yo no estoy dispuesta a volver a lo mismo de antes Es que Ay, es que tú no piensas en mí Ay, pero mami Pero nada Ya sabes, Julián ¿Yo qué hice para merecerme una hija? ¿Qué hice para mí, hija? Así Tan Ay ¿De dónde voy a sacar el dinero? Ya sé Voy a empeñar algo ¿Pero qué? Yo le juro a don Gabriel que solamente salía a tomar vacaciones Tal como usted me lo sugirió ¿Se acuerda? De lo único que me acuerdo Es que usted se negó a tomarse esa vacación No, señor Yo no me negué Solamente le dije que lo iba a pensar Y eso lo hice Decidí salir ¿Por qué me está tomando, Romero? Usted no le informó a personal ni a nadie De sus planes Bueno, es que Como me tienen tan relegado desde que llegó Maritza Ferrer Pensé que no les importaría mucho En vez de estar acusando a mi amiga Deberían investigarla a ella Ya no, no quiero escuchar más Lléveselo Pero, ¿cómo, señora? Nosotras somos las mejores amigas de Xiomara Déjenos pasar a verla Y yo les digo que la señora Bárbara me dio la orden de no dejar entrar a nadie ¿Pero quién te crees que eres? ¿Eres sirvienta de quinta? Sí Sirvienta a mucha honra Y cumplo con mis obligaciones Así que tengan la onda de salir O llamo a los heladores ¡Ay, señorita, señoría! ¡Mías, cómo es eso! Señorita Xiomara, la señora... ¡Ay, déjame de ella! ¡No permitan que se me acerque, por favor! ¡Vengan! ¡Vengan! No, ya, yo creo que lo mejor es avisar a la policía Nachito se desapareció del mapa No, no, busquemos un poco más Mira, por allá no hemos pasado ¿Qué dices? Listo Vamos Mira, Negrita Ese es Vamos a darle la calentadita de una vez Espera Espera que se separe de la vieja esa Y bueno, chicas ¿Qué les pareció mi actuación? Qué susto nos diste, Xiomara Parecías loca, de verdad ¿Por qué haces esto? Abran las orejas Porque hay mucho que escucho Lo máximo que podemos hacer Es impedir que el hombre salga de la ciudad Esta medida Cualquier abogado de medio pelo La puede anular Lo siento mucho, señor Muti Pero si no tenemos una prueba concreta No podemos hacer nada Bueno, pero todavía falta ver las imágenes Que grabó seguridad Seguramente Romero estará ahí De todos modos Yo sigo investigando la lista de empleados que me dejó ¿Y sabe que me llamó mucho la atención El número de documento de identidad de una mujer? ¿Qué pasa? ¿Es falso? No Es que es demasiado reciente Y eso me parece muy extraño ¿De quién se trata? De Maritza Ferrer No lo puedo creer ¿Y qué hiciste? Cuando regresé con Maritza Ella ya no estaba Y en su lugar estaba una mujer horrible Yo salí corriendo Y solo después de unas horas ¡Adiós!